Último bloque de este tramo de desayunos informales. Ya lo he dicho alguna vez, pero el público se renueva. Nos conseguimos una buena compañía para ver las estrellas. Qué lindo, qué linda canción. Qué actividad justamente debe ser más linda, entretenida y asombrosa que ver el cielo de noche cuando está despejado y dejarse sorprender por las cosas que aparecen allá arriba. Atentos todos porque la actividad astronómica va a estar muy activa en los próximos días, sobre todo la noche del 13 de diciembre porque vamos a estar viendo un fenómeno que se llama las gemínidas y que tiene que ver con una lluvia de meteoros que concretamente el 13 de diciembre va a ser la más esperada del año porque es la que tiene más meteoros por hora. Así lo anunció al diario El País el invitado que tenemos ahora en nuestra mesa, el señor Fernando Fabiani, que es docente e ingeniero agrónomo y también creador del emprendimiento turístico Centauro Astro Turismo. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes, es un placer. Conténos un poco de qué se trata este evento que vamos a poder ver en el cielo en los próximos días. Bueno, la intención de verlo está, el tema es que el clima es el que manda, claro, correctamente. Sucede que la Tierra en el mes de diciembre atraviesa lo que es la órbita de un asteroide llamado Fátom que dejó un montón de escombros, piedras y arena y polvo en su órbita. La Tierra se mete en esa, intercepta, vamos a decir, se cruza con la órbita y esas partículas al ingresar en nuestra atmósfera entran en incandescencia, podríamos decir así, y eso es lo que generan la lluvia de meteoros o lluvia de estrellas fugaces, como se suele decir buclearmente. Pero en realidad el término correcto es lluvia de meteoros. Va a estar durante todo el mes de diciembre, pero el pico máximo, o sea, donde la Tierra está, se ubica en el lugar de mayor concentración de polvo y escombros, es justamente la noche, la madrugada del 14, o sea, la noche del 13 para el 14. Y para graficar un poco cómo sería la foto, que es como estrellas fugaces, ¿qué vemos visualmente? Claro, son estrellas fugaces, meteoritos que vamos a ver, pero no piensen que van a ver, como ven esas fotos, que de repente son montadas, son montajes, son la producción, o es una cámara que está abierta mucho rato, y está media hora capturando meteoritos, y ves de repente 15 meteoritos en la misma imagen. No, se van a ver 140 meteoritos como máximo, como máximo, pero muchos son de muy débil intensidad, entonces no van a ser visibles a los humanos. Depende mucho del tipo de noche que tengamos, ahí hablábamos en la tanda, los elementos a tener en cuenta pueden ser, ni que hablar, la nubosidad, la humedad y la luna. Y la luna, que la luna lamentablemente sale hora y media después que aparecen, que comienza a aparecer el centro de donde provienen los meteoros, la luna sale una hora y media después, y sale con un brillo de 80%, bastante intensa, y nos va a matar la visión de los más débiles, los más grandes los vamos a ver igual. ¿Hay algún lugar en especial al que podamos ir, que no sea demasiado alejado, por ejemplo, si estamos en Montevideo, ¿a dónde podemos ir? Pero si estamos en Maldonado o en Colonia, ¿hay algunos puntos para poder verlo? Vamos a aclarar, se va a ver incluso desde la Plaza Independencia los meteoros más grandes, o sea, de repente de 240 ves 3. Claro. Pero si tú vas a lugares cada vez con cielos más protegidos, con cielos más oscuros, empezás a ver muchísimos más, podés ir al faro de Punta Carreta, podés ir atrás del cerro, lo mejor sería pegarse una escapadita un poco más lejos. Acabó Polonio, ni te cuento. Ah, Acabó Polonio, ni te cuento, es una fiesta. Son casi los mejores cielos que hay en el país, ¿verdad? Esos y Paso Centurión allá en Cerro Largo son los cielos más impactantes que tenemos por la oscuridad que tiene. Ya volvemos a la parte más de curiosidad, pero me pongo inseguro, no nos va a caer ningún meteorito arriba, estamos atravesando esa estela, no nos puede caer ninguno arriba. Depende de tamaño. Porque si no, no quiero estar en un lugar. Claro, no, yo tampoco. No, yo tampoco voy a estar abajo de una mesa. No, puede ocurrir que alguno... No te preocupes, que si es grande, va a pasar acá el techo también y lo vamos a tener acá arriba. Eso me deja muy tranquilo. No, no, no. No, es un evento atractivo. Generalmente se desintegran en la atmósfera, no son este... Son partículas, granos de arena, polvo. Ese es el tamaño de lo que está allí en el espacio que la Tierra atraviesa. ¿Aún uno que tenga ese brillo puede tener un tamaño tan pequeño? Sí. Sí, 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 sí. ¿Y tiene un brillo suficiente? O sea, ¿un grano de arena puede brillar lo suficiente como para que nosotros lo veamos aquí cuando esté ingresando en la atmósfera? Claramente, y un polvo también. Y un grano de polvo también. Fernando... Se puede ingresar. Para que te caiga encima, no. No, no, no. Porque son partículas pequeñas. No, un grano de arena no me asusta tanto, más allá de que venga... Normalmente esos meteoros, esos bólidos que le llaman, que llegan a tierra, son rocas de repente de 10 metros, o 5 metros, que ingresan a la atmósfera y no se terminan de consumir con la fricción y el calentamiento que le hace la fricción con las partículas del aire. Y bueno, algunos estallan, vuelan en pedazos, provocan una expansión enorme, y otros pueden llegar a tierra y hacer una cacerola y enterrarse, ¿verdad? Por supuesto, si caen sobre una ciudad, el daño es importante. Fernando, recién comentábamos que tenés un emprendimiento turístico que está vinculado a estas visitas que se pueden hacer y observaciones al cielo. Contanos en qué consiste y cómo la gente puede contactarte. Y bueno, en el año 2019 arrancamos con esto. Adquirimos un telescopio con un amigo y empezamos la movida a salir predio por predio, lugar por lugar, departamento por departamento, a mirar los cielos en los días que la gente puede. Porque el cielo está todo el año, del lunes a lunes. El tema es que tú haces una actividad lunes y la gente trabaja. Y generalmente es de noche, y la gente de noche descansa. Entonces, tienes que organizar generalmente o viernes de noche, o sábado de noche. Y nos localizan por el Facebook, perfectamente, Centauro Astro Turismo. Buscan allí, los teléfonos de contacto están allí sin problema. ¿Y a dónde van a ir? ¿Cuál es el destino de la semana próxima? Bueno, la semana próxima vamos a estar en la Ruta 9, en el kilómetro 68, en el establecimiento de La Estrella. Un establecimiento que si bien tiene un cielo relativamente contaminado, es lo suficientemente oscuro como para poder disfrutar de este evento. Vamos a arrancar a las 10 de la noche, más o menos, para poder ver un poco de cielo, ver planetas. La luna está oculta todavía. Vamos a poder ver los tres planetas que hay en la vuelta, que son Marte, que sale de las 21 y algo, 22. Júpiter y Saturno, que están también en el aire, los vamos a poder apreciar. Hay una constelación, que podemos ver. Vamos a tener Orión como protagonista, con sus estrellas, con las tres Marías, las famosas tres Marías, y sus nebulosas también. Y después, bueno, empezarán a aparecer los meteoritos en forma esporádica, hasta que se hacen intensos, cerca de las 11 de la noche. ¿Hay un rango horario que es más específico o oportuno para mirar el cielo? Sí, pero yo no te diría que horario por el hecho de que la Tierra vaya avanzando dentro de la nube de polvo que dejó el asteroide, sino porque la luna nos mata. A 12 y media de la noche sale la luna y ya eso marca el fin de la vista. Si no, podríamos verlos hasta el amanecer. Desde el oscurecer hasta el amanecer, o sea, desde que el crepúsculo no moleste, podemos verlas. ¿Cuánto tiempo duran más o menos las expediciones, las que tú haces? Y bueno, normalmente, o sea, cuando yo hago un telescopio, no hago expedición en el sentido de caminata, no. Nos reunimos en un lugar, porque los telescopios son difíciles de transportar. Distinto cuando hacemos caminata, un caminatur, que se puede hacer, pero ahí hacemos la observación con binoculares y apoyados con un láser, hacemos una observación del cielo de todo lo que se puede ver. Si queremos ver planetaria o queremos ver constelaciones o cúmulos estelares, tenemos que usar algún telescopio y ya eso es en un lugar determinado donde nos asentamos. Porque hay que llevarlo, los aparatos. Starlink, la red de satélites de Elon Musk, ¿le saca encanto o le agrega encanto al cielo? Al principio le agregaba encanto, porque era una cosa fantástica ver aquel trencito, aquel ferrocarril. Claro, es como un trencito de satélites. Ahí está. Al principio le agregaba encanto. Ahora, como tú te dedicas, no a la observación visual directa, así pelada, ojo, sino si tú te estás dedicando a la astrofotografía, bueno, lamentablemente, te pueden aparecer y te arruinan las imágenes. Porque te complica la luminosidad y te puede estar tapando. Pueden dejar el rastro en la foto. Ah, claro. Porque si estás con... Según en el momento que tú... Conturación lenta, te queda la estela. Claro, cuando tú tomas la foto muy cerca del atardecer o muy cerca del amanecer, no quiere decir que haya día todavía. Que el sol ya empiece a iluminar el cielo, aunque no lo veamos y lo ilumina, los satélites están a 500, 600 kilómetros de distancia. Bueno, nos puede llegar, estamos sacando una foto de larga duración, de repente de 30 minutos, y el sol iluminó un satélite que pasó por allí. Nos aparece el rastro. Nos arruina la imagen, tenemos que empezar de vuelta. Nos acordamos de Elon Musk. Y quizás hay un familiar. También. Y teniendo en cuenta la gran trayectoria y la cantidad de años que tenés observando el cielo, ¿has llegado a volver a observar algún objeto volador? No. ¿Que no asocies a ningún fenómeno astronómico en concreto? Una vez saliendo de Fraile Muerto por ruta 7 hacia abajo, vimos una gran luz, veníamos hacia el sur, una gran luz cerca del horizonte, pero creo que en un momento se extinguió. Años después la volví a ver. Iba con mi padre, el mismo tramo de ruta, parece la misma luz. Y digo, pero esto es... Es algo. Sí, esto es algo. Ahí me di cuenta que era un avión. Porque si bien apagó las luces, se vieron los destellos de las luces rojas y verdes que tienen los aviones. Ahí me saqué, pero estuve años con la duda, ¿no? Pero nunca vi nada. Tengo un grupo de observadores que somos como 40 y ninguno nunca... Siempre estamos fotografiando el cielo y mirando y nunca ninguno reportó absolutamente nada. Sé que hay gente que todos los días los ve, conversa con ellos. Ah, no sé. Los avistamientos. Es maravilloso. No sé cómo hacen. Los han abducido, ¿no? Y han estado desaparecidos. No sé cómo hacen. Se ve que son elegidos. O sea, no les quiero faltar el respeto, pero la ciencia no cree mucho en el fenómeno extraterrestre. ¿Que hay objetos que se ven, que no se pueden explicar, que después se terminan explicando? Sí, los hay. Yo no tuve la suerte de ver nada, salvo eso, que después lo expliqué que era un avión, pero... Muy bien, vamos a estar entonces todos muy atentos para la semana próxima y mirar el cielo. El viernes... Lo mejor que se pueda. El viernes voy a estar en el lanzamiento de la temporada de Turismo en Rocha. La Corporación Rochaense de Turismo nos ha invitado a ver. Es el departamento que junta la mayor cantidad de cielos oscuros. Desde el norte, allí en Casa de Campo León Mimbres, en India Muerta, Parallé, todos lugares excelentes. Y bueno, nos recoge hoy, nos lleva a la Corporación Rochaense de Turismo. Nos vamos a alojar en un emprendimiento nuevo que hay que es Buen Amor, son cabañas. Bueno, esperemos pasar lindo en Punta del Diablo, que es ahí donde se realiza la actividad. Perfecto. Mucha suerte, Fernando Fabiani, y muchas gracias por esta entrevista. Les agradezco a ustedes mucho. Muy amable, gracias. Muy bien, nosotros nos tenemos que ir, los dejamos con los compañeros.